¿Qué vale más? ¿El consejo de alguien experimentado o su dinero? Cuentan que una pareja de recién casados era muy pobre y vivía de los favores de un pueblito del interior. Un día, el marido le hizo la siguiente propuesta a su esposa. Querida, yo voy a salir de la casa, voy a viajar muy lejos, buscar un empleo y trabajar hasta tener condiciones para regresar y darte una vida más cómoda y digna. No sé cuánto tiempo voy a estar lejos, solo te pido una cosa, que me esperes y mientras yo esté lejos, seas fiel a mí, pues yo te seré fiel a ti. Así, siendo joven aún, caminó muchos días a pie, hasta encontrar un hacendado que estaba necesitando de alguien para ayudarlo en su hacienda. El joven llegó y se ofreció para trabajar y fue aceptado. Pidió hacer un trato con su jefe, el cual también fue aceptado. Y el pacto fue el siguiente. Déjeme trabajar por el tiempo que yo quiera y cuando yo encuentre que debo irme, el Señor me libera de mis obligaciones. Yo no quiero recibir mi salario. Le pido al Señor que lo coloque en una cuenta de ahorros hasta el día en que me vaya. El día en que yo salga, usted me dará el dinero que yo haya ganado. Así, estando ambos de acuerdo, aquel joven trabajó muy duro durante veinte años, sin vacaciones y sin descanso. Pasados los veinte años, se acercó a su patrón y le dijo, Patrón, yo quiero mi dinero, pues quiero regresar a mi casa. El patrón le respondió, muy bien, hicimos un pacto y voy a cumplirlo. Solo que antes, quiero hacerte una propuesta, ¿está bien? Yo te doy tu dinero y tú te vas. O te doy tres consejos que te garantizarán una vida feliz. Y no te doy el dinero y te vas. Si yo te doy el dinero, no te doy los consejos. Y viceversa, vete a tu cuarto, piénsalo y después me das la respuesta. Así, el joven pensó durante dos días y luego buscó al patrón y le dijo, Quiero los tres consejos. Así que el patrón le recordó, Si te doy los consejos, no te doy el dinero. Y el empleado respondió, quiero los consejos. Así, el patrón compartió el consejo número uno con el joven. Que es, nunca tomes atajos en tu vida. Caminos más cortos y desconocidos te pueden costar la vida. Consejo número dos, nunca seas curioso de aquello que represente el mal. Pues la curiosidad por el mal puede ser fatal. Y consejo número tres, Nunca tomes decisiones en momentos de odio o dolor. Pues puedes arrepentirte demasiado tarde. Después de darle los consejos, El patrón le dijo al joven, Que ya no lo era tanto, Aquí tienes tres panes. Dos para comer durante el viaje. Y este tercero es para que te lo comas junto a tu esposa cuando llegues a tu casa. El hombre entonces siguió su camino de vuelta, de veinte años lejos de su casa y de su esposa a la que él tanto amaba. Después del primer día de viaje, Encontró una persona que lo saludó y le preguntó, ¿Para dónde vas? Él le respondió, Voy para un camino muy distante, Que queda a más de veinte días de caminata por esta carretera. La persona le dijo entonces, Joven, este camino es muy largo. Yo conozco un atajo con el cual llegarás en tan solo unos pocos días. El joven contento comenzó a caminar por el atajo, Cuando de repente se acordó del primer consejo, Y entonces se regresó y volvió a seguir por el camino normal. Así, días después se enteró de que el atajo Llevaba a una emboscada en donde asaltaban a los viajeros. Después de algunos días más de viaje, Y cansado hasta el extremo, Encontró una pensión a un lado de la carretera, En donde se podía hospedar. Así que pagó la tarifa por esa noche, Y después de tomar un baño, Se acostó a dormir. Durante la madrugada, Se levantó asustado, Porque escuchó un grito aterrador. Se levantó de un salto, Y se dirigió hasta la puerta, Para ir a ver qué es lo que había gritado. Pero justo cuando estaba abriendo la puerta para salir, Se acordó del segundo consejo, Y se regresó a dormir. Al amanecer, Después de tomar un café, El dueño de la posada le preguntó, Que si no había escuchado el grito, De la noche anterior. Y él le contestó que sí. Sí lo había escuchado. Y el dueño le dijo, ¿Y que no le dio curiosidad, Por ver qué era lo que estaba pasando? A lo que él le respondió que no. Entonces el dueño le explicó, Que él era el primer huésped, Que sale vivo de aquí. Pues su único hijo, Tiene crisis de locura, Que le provoca que grite durante la noche, Y cuando el huésped sale a ver qué sucede, Lo mata, Y lo entierra, En el patio. Así el joven siguió su larga jornada, Ansioso por llegar a casa. Después de muchos días y noches de caminata, Ya al atardecer, Vio entre los árboles, Humo saliendo, De la chimenea de su pequeña casa. Caminó, Y vio entre los arbustos, La silueta de su esposa. Estaba anocheciendo, Pero alcanzó a ver, Que ella no estaba sola. Se acercó un poco más, Y vio que ella tenía sobre su regazo, Un hombre al que le estaba acariciando los cabellos. Cuando vio aquella escena, Su corazón se llenó de odio, Y amargura, Y decidió correr al encuentro de los dos, Y matarlos sin piedad. Respiró profundo, Apresuró sus pasos, Pero recordó el tercer consejo. Entonces se detuvo, Reflexionó, Y decidió quedarse a dormir allí mismo aquella noche, Y al día siguiente tomar una decisión. Al amanecer, Ya con la cabeza fría, Se dijo a sí mismo, No voy a matar a mi esposa. Voy a volver con mi patrón, Y a pedirle que me acepte de vuelta. Solo que antes, Quiero decirle a mi esposa, Que yo siempre le fui fiel. Se dirigió a la puerta de la casa, Y tocó, Y cuando la esposa le abrió, Y le reconoció, Se colgó de su cuello, Y lo abrazó, Afectuosamente. Él trató de quitársela de encima, Pero no lo consiguió. Entonces, Con lágrimas en los ojos, Le dijo, Yo te fui fiel, Y tú me traicionaste. Ella espantada le respondió, ¿Cómo? Pero yo nunca te traicioné, Te esperé durante 20 años. Él entonces le preguntó, ¿Y quién era ese hombre, Al que acariciabas ayer por la tarde? Y ella le respondió, Aquel hombre, Es nuestro hijo. Cuando te fuiste, Descubrí que estaba embarazada, Y él, Tiene hoy 20 años de edad. Entonces el marido entró, Conoció y abrazó a su hijo, Y les contó toda su historia, Mientras su esposa, Preparaba la cena. Se sentaron juntos, A comer, El último pan que le quedaba, Y después de la oración, De agradecimiento, Lleno de lágrimas, Y emoción, Partió el pan, Y al abrirlo, Se encontró todo su dinero, El pago de sus 20 años, De dedicación y esfuerzo. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿No crees que vale más, El consejo de algunas personas, Que su dinero? Es por eso que el día de hoy, Quiero recomendarte, Que escuches a aquellos, Que tienen más experiencia que tú, Y siga su consejo. Y recuerda, No tomes atajos, Todo lo que realmente vale la pena, Conlleva un esfuerzo. No sientas curiosidad, Por las cuestiones negativas, Como accidentes, Malas noticias. Y si estás triste o enojado, No tomes ninguna decisión, Espera a que se te pase el enojo, Relájate, Y después, Podrás decidir, Con una mayor sabiduría. Mi nombre es Víctor Toscano, Y te invito, A suscribirte a mi canal, Y que estés al pendiente, De mis próximos videos, Sígueme en Twitter, Facebook, Y en las redes sociales, Y quiero que me dejes un comentario, ¿Qué piensas, De estos tres consejos, Que acabo de compartir contigo, En esta historia? Te veo, En el próximo video, Y estaré al pendiente, De todos tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!